Yo creo que los reporteros gráficos nos debemos a unas charlas en los colegios, porque finalmente nosotros estamos en manos de estos jóvenes. Yo soy un hombre de 57 años, yo les puedo llegar entre 40 años de vida, entonces por eso digo que toda esta nueva generación estamos en manos de ellos. Y yo creo que parte del conocimiento que nosotros tenemos en todo el área de fotografía, en todos los ítems de fotografía, los debemos de compartir y los debemos de enamorar de la fotografía. Las anécdotas que tú cuentas como reportero gráfico desde la imagen, desde la construcción de la imagen y desde la construcción de vida, informan mucho estos chicos, yo te lo digo por las experiencias que yo he tenido como docente. Lo que más me llamó la atención de la charla fue el tema de la contextualización, tener en cuenta algo tan básico y adentrarnos más en él como si fuera algo tan elemental, me dio darme una vista más amplia de este mundo de la fotografía. Yo le decía a mis estudiantes que traer al que sabe, al que ha vivido, al que ha cultivado su vida profesional, con una pasión que se puede percibir, con una experiencia importante y a quien sabe su recorrido y es consciente de él, hay que escucharlo, hace parte también de un ejercicio sabio, de pausa, de reconocimiento, de también conocer referentes artísticos, profesionales para ellos. Es un llamado también a los reporteros gráficos, o sea, toda esa sabiduría nos la llevamos para la casa y los jubilados y todas esas grandes estrellas que tenemos en Colombia, se quedan con la sabiduría de la fotografía en su ojo, en su cámara y en su corazón, mientras que aquí los estamos compartiendo y el llamado es salir a compartir todo lo que sabemos. Gracias.